Con pasión, porque cantamos a la vida, cantamos a la ternura y con profunda admiración y con profundo respeto le cantamos a la mujer. Porque sabemos, sabemos que el amor tiene nombre de mujer, el amor se llama, se llama... Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar como busca el marino, su puerto y su hogar me he buscado en mi alma, queriéndote allá y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de mí A pesar de otros dos, porque está en el momento de más A veces el señor, aunque acuerdes de mi Cuento día, se pierdan dos al nombrarte Y mirarse en un lugar recordarte Y pensar que en dos manos un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor, yo podía sonreír Aún recuerdo aquel amor, y ahora te alejas de mí He pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento, le he oído decir Un hombre Cuento Muchas gracias, señoras y señores Les ha cantado curiosamente desde el rumbo del amor De la Universidad del Vuelo Madre de António Amargo La Ronda y el de Sartillo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!